La preparación del brownie de plátano se caracteriza por ser una preparación energética o se considera energética. Eso debido a que la mayoría de los ingredientes predominan los carbohidratos o en la mayoría de los ingredientes. Su aporte proteico es bajo por el huevo, así que no se consideraría una gran fuente proteica, pero sí una mayor fuente de carbohidratos. Por lo tanto, se puede considerar como una opción o una preparación energética. Obviamente la cantidad va a variar de acuerdo al objetivo. Por ejemplo, si se recomienda para personas físicamente activas o muy activas, el consumo puede ser más frecuente, pero si estamos hablando de alguna persona que busca controlar el peso, reducir su peso, el consumo no tenía que ser tan frecuente y se podría limitar como una vez a la semana, como un postre semanal. Entre los ingredientes que contiene el plátano se caracteriza por ser una excelente fuente de fibra, por lo tanto regula muy bien el sistema digestivo. Esta preparación puede ayudar a regular el sistema digestivo y también por su contenido de potasio. Todas las frutas contienen potasio, solo que el plátano tiene un contenido mucho mayor de potasio y esto favorece mucho a la masa muscular. El músculo se recupera muy bien cuando la cantidad de potasio es mayor. El potasio también tiene un efecto favorable sobre el sistema cardiovascular, específicamente sobre el corazón, por lo tanto sería una opción favorable, por ejemplo, para personas hipertensas o con hipertensión. También sería una excelente opción para deportistas porque como contiene una buena cantidad de potasio, ayudaría a la recuperación de los músculos luego de los entrenamientos. Así que para deportistas es perfecto. Como también entre los ingredientes está la avena, la avena es un gran regulador del sistema digestivo y también la avena tiene la propiedad de reducir los niveles de colesterol. Entonces para personas que pueden tener el colesterol un poco alto, esta preparación puede ayudar a regularlos un poco, así que también se puede aplicar para ello. O personas que presentan un tránsito intestinal un poco lento, la combinación de avena con plátano puede favorecer a una regulación del sistema digestivo. El cacao está aportando antioxidantes y los antioxidantes tienen una función protector en el cuerpo. Complementan un poco más al sistema inmunológico, así que se puede aplicar este ingrediente. También ayudaría un poco más a nuestro mecanismo de defensas. Si es una opción válida dentro de un plan de alimentación saludable y sólo se debería tener en cuenta las cantidades acorde a algún objetivo en especial que puede tener la persona.